¡Yo me llamo! ¡Yo me llamo! Este secreto seguirá escondido una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó Y no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Este secreto seguirá escondido una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó Y no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo Nadie sabrá que tu pecho juntito al mío ha latido Que disfrutamos de instantes de fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos rendida de amor Me quedé dormida No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes Ay, 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 esto se va a descontrolar Todo el mundo habla, celosos me temen pico Deja que critiquen, yo porque puedo, ay no se atritos Quiero que me mires, mira pa' que te castigues Criticas mi mambo, mueve que mueve, intenta imitarlo Ella es alborota cuando se merea, mira como mueve, cadera, cadera Ella es alborota cuando se merea, mira como muevo, cadera, cadera Ella es alborota cuando se merea, mira como mueve, cadera, cadera Ella es alborota cuando se merea, mira como muevo Yo nací en este país Que sabe a caña y algodón Que se ilumina mucho antes de que salga el sol Yo nací en este país De niños pobres y albidón De un deudado con los mismos que se lo llevaron todo Un país lleno de historia De hombres y mujeres de hormigón Llenos de coraje y de ternura Llenos de pasión Yo nací en este país Que va por alegrías Y dolor con quien termina Y con canarias que no proban la ilusión Que no le teme al poder Y que no se deja derrotar Que no me pide risa Y alguien siempre quiero regresar Yo nací aquí 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 Yo nací aquí